Vamos al mambo, comienza bailando Dame fuego, me llena por dentro Prohibido, y acabado, y no vamos A te voy a matar, eres un bárbaro Bárbaro, eres un bárbaro Bárbaro, mambo, comienza bailando Dame fuego, me llena por dentro No vamos, pensi, mamá, me dice Mi llena, prohibido, y acabado Y no vamos, a te voy